Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Lesierra en el 90.3 FM. Bueno pues ya se han presentado las nuevas jornadas de Beas de Segura 2024. Es la quinta edición y hay fecha 3 y 4 de abril. Recordemos, son organizadas por la UNED JAEM junto al Ayuntamiento de Beas de Segura y la colaboración de la Diputación. Su coordinador y además principal impulsor, José Manuel Cerezo. ¿Qué tal? Buenos días, José Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Buenos días. A todos y a todas. Exactamente. Encantado de estar con todo ese público tan magnífico que tenéis. Muchísimas gracias. Para nosotros también es un placer hablar con usted un año más por estas jornadas que están más que consolidadas y que siguen haciendo de Beas que tengan ese protagonismo de un pueblo como este que poco a poco vamos conociendo mucho más de él y de luego no deja de sorprendernos. Bueno, Bea, digamos que tiene cierto atractivo que es lo que nos hace y nos inquieta para ir y intentar presentarnos, trabajar y hacer algo por toda la comarca y en concreto, por supuesto, por el pueblo. Hay su gente, su idiosincrasia, su acogida. Son muchos patrones que nos ayudan a que esto sea una realidad. ¿Viviría en Beas de Segura ya cuando le toque ya decir, termino con mi vida laboral, me desconecto del todo y necesito un retiro? ¿Beas sería un buen emplazamiento, o que sí? Bueno, yo tengo casa en Beas de Segura. Bueno, pero para ir de vez en cuando, no para estar siempre, ¿no? Lo que pasa es que luego ya son otros intereses los que hay dentro de las familias. Sí, ¿no? Porque tengo un hijo con expectativas de empleo donde posiblemente no se va a poder quedar y tenemos que ir un poco avanzando en pos de esas cosas. Detrás, ¿no? Que son las cosas evidentes y normales. Bueno, pero la relación con Beas nunca termina y esa casa nunca está vacía, ¿no? Siempre se ha visto. Efectivamente, efectivamente. Muy bien. Bueno, pues, José Manuel, ya se han presentado oficialmente esas jornadas donde hay muchos ingredientes y donde este año, pues, de nuevo habrá un nivel bastante importante, ¿no? Las jornadas son unas jornadas técnicas donde analizamos y reflexionamos sobre los problemas estructurales y coyunturales de la comarca. Y esto es lo que nos da el valor añadido de diferenciar, quizás, de otro tipo o modelo o de otra implementación que haya de curso o jornada, que es lo que caracteriza esto. Y, precisamente, el atractivo principal son las personas que se han prestado a analizar y reflexionar sobre toda la problemática. En este caso, vamos a tocar la cuestión de los avances hacia el municipio inteligente. Ajá. La comarca, junto con otras, pues, la tenemos como una pérdida acusada de la población activa. Y, además, una coexistencia con poblaciones envejecidas, personas de otras etnias y nacionalidades, y todas ellas forman un grupo culturales diferente. Ajá. A un tercer pilar le añadimos también lo que es el tejido productivo formado por la agricultura, el olivar, las empresas de apoyo a ese monocultivo. Ajá. Pero, a reflexiones anteriores de las cuatro jornadas que hemos ido celebrando desde 2018, cada uno hemos ido poco desde lo general a lo particular. Es decir, ¿qué queremos analizar? Procesos de cambio y transformación de la sociedad local. Y en estos tiempos de crisis invocamos oportunidades y otras formas acordes, digamos, con un modelo eficiente. Pero, claro, para eso hay que trabajar. Y las organizaciones locales tienen que apostar por la sociedad rural, y, bueno, en este caso lo vamos a concretar en la comarca. Por eso estamos trabajando en estos procesos de modernización de la sociedad local. Ajá. Innovación, desarrollo, cooperación y trabajo en la ley, principalmente. Como hemos dicho al principio, BEAS tiene muchas posibilidades, pero hay que saber aprovecharlas, ponerlas en valor y llevárselas al campo del futuro. Bueno, el futuro que ya es un presente, ¿no? Y en este caso estas jornadas van sobre eso, ¿no? De sacar las oportunidades necesarias para que BEAS no retroceda, para que podamos dar la vuelta a esa bajada de población, para que haya más expectativas de futuro, y la población no solo se quede la que hay, sino que aumente, ¿no? Efectivamente. Nosotros no nos vamos a conformar, digamos, un poco los que estamos metidos en todo esto, porque esto además necesita que los ciudadanos de manera útil y práctica se integren dentro de lo que queremos hacer, lo que quieren hacer, en definitiva, tanto a nivel institucional como a nivel personal. Pero yo creo que eso es general en la comarca, establecer retos y oportunidades, buscando un planteamiento estratégico, señales de municipio emprendedor, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es un poco todo lo que tratamos de analizar en esto. Muy bien. Bueno, pues el primer día, que es el 3 de abril, creo que sí, el 3 de abril, va a haber tres ponencias. ¿De qué van esas primeras, esa primera parte de las jornadas? La puesta en escena la vamos a hacer al principio recordando a uno de los insignes sociólogos de España y gran investigador y amigo que estuvo en las terceras jornadas con nosotros, Alfonso Pérez Agote Poveda, que era un incasable investigador, que además ha analizado muchos temas de religión y sociedad. Vino allí a analizar un poco el tema y con nosotros hizo un trabajo muy denodado y le vamos a hacer un homenaje después de su fallecimiento. Esa será la primera apuesta. Después queremos que al hacer, en principio, como no entendemos lo más preferible o lo más favorable, que es un análisis histórico. Por eso vamos a contar con Vicente Ruy García, que nos va a hablar de la provincia marítima de Segura. Y nos va a tratar una reflexión desde el pasado hacia el presente. Esa primera parte ya se va a ir imbricando poquito a poco y vamos a ir entrando en aspectos más concretos, como, por ejemplo, entornos de convivencia. Y para eso vamos a contar con el doctor Fábrega, Cristóbal Fábrega, que nos va a hablar de la sociedad local y las migraciones. Y haremos el colafón de esas jornadas con una mesa de experiencias donde empezaremos ya, de todo eso, a, digamos, a calentar lo que es la clave de nuestro trabajo en la jornada, que es el tema del municipio, hacia un municipio inteligente. Por eso contaremos con Felipe Morete, catedrático de Sociología, Francisco Feito, catedrático del Departamento de Informática, que además han realizado varios proyectos en relación con el cultivo del olivar y demás, concretamente también en Villacarrillo. Y vamos ahí ya hablando también con personas de la localidad, como es Agustín Montesinos, que es el presidente de la cooperativa San Juan de la Corte. Esa apuesta es donde vamos a tener la primera jornada. Muy bien. Al día siguiente habrá más ponencias. En este caso, cinco conferencias y además, por supuesto, la mesa redonda final. Efectivamente. De esa primera o primigenia enlace que vamos ahí dándole a los retos y oportunidades, pasaremos por el derecho constitucional del doctor Juan Manuel Goy, con el municipio inteligente de la Organización Territorial del Estado. En la cuarta jornada del año pasado ya estuvimos hablando de una necesidad de modificar la constitución en aras de mejorar todo lo que es la estructura territorial local. Y luego pasaremos también por un análisis ya genérico, centrándonos en lo que es el municipio inteligente, con la doctora Inmaculada Herrador, con la planificación estratégica territorial. Discurriremos por las oportunidades del entorno rural, por el doctor Enrique Bernal Jurado, economista y catedrático del Departamento de Economía de la UJA. Y continuaremos con un gran investigador, municipio inteligente y su tendencia, que es don Roque Pérez Agote, que además es uno de los investigadores del Centro Ambiental del País Vasco, ECOESEA-Urdaibay. Y esa sería la jornada de mañana, pasaríamos por la tarde ya dándole el colofón final, los aprovechamientos del olivar tradicional del doctor Feito, y haremos el colofón, lo que es el resumen y las conclusiones, a través de las mesas de experiencia de capacidades de demanda y acción participativa en el municipio de México. Esto es el grande rasco, lo que queremos implementar. Unas jornadas, como has dicho, muy técnicas, que seguramente despierten el interés de mucha gente, pero sobre todo va destinado a alumnos, a estudiantes y también a profesionales, supongo. Alumnos, profesionales, a público en general. ¿Por qué? Porque también profesionales de las cooperativas van a participar ahí porque ya estamos analizando antes de esta jornada los problemas que se van cimiendo con el trabajo en red, la necesidad de trabajar en red. Y para eso vamos a contar también con Pablo Olivares e Isabel Fernández de las cooperativas de San Marcos y Santa Pérez. Es decir, una representación nutrida de lo que es el aprovechamiento que se está haciendo ahora para mirar hacia el futuro, que es lo que queremos concretar. Sí, porque el tema de que las cooperativas se dedicaban a hacer aceite y punto y venderlo por cisternas fuera, eso ha cambiado ya. Eso ya es muy diferente todo y el que no se mueva o no quiera hacerlo va a terminar por desaparecer. Hace falta estar con los tiempos, ya he cambiado todo el tablero de juego y ya no podemos conformarnos con lo que se hacía antes, a nivel de empresa, que es de lo que más vivimos, del aceite de oliva. Claro, es que además la competitividad es muy elevada, la necesidad de mejorar las estructuras y la necesidad de desarrollar tecnológicamente todo, pero también es fundamental el trabajo en red, que es lo que estamos hablando. Por supuesto, para eso necesitamos que dentro de los procesos de innovación y desarrollo tecnológico tengamos factores amplios de cooperación y de trabajo, pero por supuesto, para eso el ayuntamiento y el resto de instituciones van a ir apoyando el que esto pueda ser una realidad para mejorar lo que es los procesos de comercialización y de buscar otras alternativas que son fundamentales también para la subsistencia de veas de seguros de la comarca. Las conferencias, las charlas, todo es abierto, como ha dicho, para todo el mundo, pero ¿hace falta inscribirse de alguna manera o no es necesario? Sí, a través de la página web de la UNED con poner quinta jornada veas de segura en la web se despliega, se puede solicitar, la matrícula es gratuita y se puede hacer online o presencial, con lo cual se dan las máximas facilidades para que desde la UNED, que en este caso es el que va a llevar la infraestructura tecnológica en relación con la jornada, pues cualquier persona pueda al menos aprovechar todo el potencial que vamos a desarrollar en la jornada. Perfecto. Pues 3 y 4 de abril, quintas jornadas de veas de segura para, en este caso, afrontar los retos y oportunidades hacia un municipio inteligente. Esperemos que la gente se tome también con inteligencia y las aproveche perfectamente. Muy bien. Las personas siempre, en este caso, sé que van a apostar por esto. Y como además, como he dicho antes, el valor añadido que tiene la comarca de segura y concretamente veas son las personas. más que el resto de instituciones porque esto es lo que conformamos el tejido social. Y esto es lo importante en esto. Sí, sí, sí. Exactamente. José Manuel Cerezo, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana y por contarnos cómo van a ser esas jornadas. Muchísimas gracias a vosotros y un afectuoso saludo a todas las personas oyentes. Gracias, un placer, buen día. Adiós, adiós. Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Le Sierra en el 90.3 FM. Supermercado Suma Guadalvalle el mayor surtido y la mejor calidad con precios para que llenar tu cesta de la compra no sea un problema. En Arroyo de Lojancó y Puente de Génave Supermercado Suma Guadalvalle te ofrece todos los días oferta en nuestras secciones de frescos, carnicería, frutería, pescadería, siempre calidad y los mejores precios. Hazte gratis la tarjeta Suma Guadalvalle y conseguirás muchos descuentos. Recuerda, el mejor precio y la máxima calidad en tu cesta de la compra. Amplio aparcamiento gratuito para facilitar tu visita. En Arroyo de Lojancó, carretera Córdoba-Valencia, salida de la travesía en dirección a Villanueva y en Puente de Génave frente a la estación de autobuses. no le dan la pregunta ¿Cómo se� prank花á? Gracias por ver el video.